La que no por ti La que no por ti La que yo guardo donde te escribí ¿Cómo están? Muy buenos días, ya estamos listos Aquí iniciando el programa Ya Entendí Canal 28 Televisión Inteligente Nosotros somos Gaby Y Mario Lara, Gaby, saludamos Con gusto a esta gente maravillosa De nuestro estado precioso Que hoy nos acompaña, nos hace el honor De estar con nosotros Vamos a compartir algunos consejitos Vamos a hablar algo que posiblemente Le va, no posiblemente, yo creo que si nos va a interesar Gaby, porque tú vas a Reconocer realmente Todos mis atributos, Gaby, ¿sí o no? Más o menos, digo, ya te la puse Mario viene con todo hoy Te puse el plato así, ¿qué más quieres, Gaby? La presentación, te presento Ahora te dejo que tú Digas el tema este día Pues gracias por estar con nosotros Y el tema de hoy Es capitalizando Nuestras diferencias Somos diferentes Definitivamente somos muy diferentes No nada más físicamente Somos muy diferentes En nuestra manera de pensar Ya que cada uno de nosotros Tenemos Todo un bagaje Nuestro Toda una historia Nuestra infancia Cada situación que nos fue marcando Somos diferentísimos Nos casamos Y todo muy padre al principio Y de repente resulta Que no somos tan iguales Como pensábamos Oiga, de hecho nos casamos Y sí, sí pensamos Que hay, tenemos muchas cosas en común Ay, qué padre A ella le gusta lo mismo que yo Platicamos de lo mismo Y ay, no, nos vamos a llevar de maravilla O sorpresa Cuando ya estamos juntos Y vamos a través de los años Viendo que somos Pero completamente Diferentes, opuestos Y luego vamos cambiando Por si fuera poco, ¿no? Ya después de varios añitos Pues algunas cosas Se fueron Y otras llegaron Pero también Otras llegaron Otras llegaron Otras llegaron aquí Que no queríamos Pero pues Tanto que le entramos Porque ese es otro asunto, ¿no, Gaby? Que cuando ya nos casamos Y entonces vamos a hacer el súper Y luego después ya nada más Estamos pensando en la comida, ¿no? Bueno, no sé tú, ¿verdad? Pero, oye, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar? Apenas estamos terminando el almuerzo ¿Y qué vas a hacer de cenar? Y bueno, eso es parte Hola Hola Yo casi no, pero Yo me hago de cenar, ¿eh? Quiero decirles Yo me hago de cenar Mario, no se debe de decir mentiras Bueno No debemos de decir mentiras Y cocino muy bien Le hago a la tuna así Al sobre Ah, eso sí será No, no es cierto No, ni eso Ni eso Ni eso siquiera Gaby, por favor Eso ya luego tú y yo Lo vamos a hablar Bueno, tienes otros atributos Pero la cocina no Definitivamente no Vamos a hablar de los atributos No, realmente vamos a hablar de las diferencias ¿Y por qué es tan importante que estas cuestiones de que somos, como dice la canción, que somos diferentes de verdad Nos trae problemas, nos trae conflictos Hay que entender, por eso el tema de hoy capitalizando Hay que entender que estas diferencias son las que precisamente enriquecen la relación de pareja Usted ha visto la típica pareja en donde él es el alma de la fiesta Eh, eh, yu, yu Y ella está así seria, callada Y este, ya vámonos Que ya está Ahorita, hombre, ahorita, espérate ¿De quién estás hablando? Eh, eh, y empieza la... No, no, de otras parejas De nadie aquí, no De otras, yo no estoy hablando de específico Y él está con que, pon ahora tal canción Y está bailando solo Y todos le aplauden Y luego se avienta sus chistes Y todos, ellos quieren que esté ahí Y ella es bien seria ¿Han visto alguna vez un ejemplo de este tipo? O la típica, no sé O al revés, ¿no? Que la mujer es la que, uh, ambiente y padre La platicadora, la que dice, la que los chistes y todo Y él es muy serio ¿Estás fijado en eso? Y él es el que ya se quiere ir a dormir Que no es mi caso, ¿verdad? No, no Que él ya se quiere ir a dormir temprano Pero bueno Y entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo, ahora, cómo se llevan ya en casita? ¿Cómo, pues, cómo, cómo resuelven todas estas cuestiones? Hay cosas Oye, Mario Que a mí me gustan y hay cosas que a ti no te gustan Claro O la persona, él, que a lo mejor es muy ahorrativo Muy precavido Ándale No vamos a gastar en esto Y aquella, mmm, mmm, mmm Agarró la tarjeta y se fue Yujujuy Que tampoco es tu caso No, no, no es mi caso Aclar aquí también No, no es mi caso Aclarando Hay tantas parejas tan disparejas No hablando físicamente Sí Tan disparejas Las diferencias están tan claras Y a flor de piel Que después dice la gente Oye, ¿cómo que fulano se casó con Sotana? O sea, nada que ver Sí No tienen nada en común Son tan diferentes No, esto no va a durar No, este no es un buen matrimonio, ¿no? No, no, qué peligroso, ¿no? Pero definitivamente cuando vas juntando esto Y entendiendo que esa diferencia No solamente nos va a traer No solamente nos va a traer algo que entre los dos juntos Vamos a lograr mejores cosas, Gaby Por ejemplo, tu carácter, tu temperamento La forma en que tú resuelves las cosas Definitivamente tengo que ver que me va a ayudar a mí Que yo no soy como tú, Gaby Y reconozco, la verdad, en muchas áreas, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta que te ayuden con algunas cosas De que quieres bajar el frasco O quieres abrir algo Y tú hasta que no lo haces Porque así fuiste enseñada por tus papás Es otro asunto Traemos, como decían, mucho bagaje Vimos cómo nuestros padres resolvían las cosas Hacían, no sé, su vida Y nosotros lo traemos al matrimonio precisamente Entonces, estamos buscando Que ella cambie Para que yo esté cómodo Y yo esté a gusto Como si fuera una competencia Y algo que hemos entendido Como parejas Que tú y yo no somos enemigos Que tú y yo estamos para complementarnos Una pareja es para complementarnos Una pareja es, Gaby Para que ambos sumemos Esa es la sinergia Todo lo que tú tienes Todas las cosas buenas Positivas La manera en que tú resuelves Sumarla juntos Pero, híjole Al paso del tiempo Lo que va sucediendo Es que cada herida Cada resentimiento Cada coraje Nos ciegan y no nos dejan ver No nos permiten ver Todas las cosas favorables Y todos los atributos Y todas las cosas buenas Que tiene nuestra pareja ¿No es así? Lo que pasa es que nosotros pensamos Que nuestra manera de ver la vida Nuestra personalidad Nuestras conductas Son las adecuadas Y las correctas Siempre Definitivamente Todos nos equivocamos Como lo hemos dicho Montones de veces aquí Todos nos equivocamos Y tenemos una percepción Subjetiva De las cosas No tenemos El diagnóstico completo Dijo alguien ¿No? No tenemos el diagnóstico completo De una situación Por lo tanto Siempre las cosas En grupo En equipo En pareja En familia Corporativamente Hablando Siempre es mejor Definitivamente Hay un dicho Muy Común y corriente Que dice que ¿Cómo dice? Cada cabeza Es un mundo Cada cabeza Es un mundo Y Si cada cabeza Trae una verdad O trae algo bueno Imagínate dos Ya traen dos cosas Buenas que aportar Que traen sus Sus debilidades Definitivamente sí Pero juntos Podemos hacer más cosas El problema Es que no tenemos El enfoque De cubrir Las necesidades De la pareja O sea Traemos el enfoque Más bien De resaltar Todas las cosas negativas De estar enjuiciando De estar metiendo ahí Hasta cierto punto Gaby La cuña Que estamos Mira Sabes que Sobre todo Lo que no haces bien Pero ¿Por qué No reconocer Todo lo que Lo que has hecho Lo que has hecho Pues de una manera Muy extraordinaria Entonces Es el reconocer Esas diferencias El aceptarlas Y el valorarlas El honrar Esas diferencias Yo creo que nos trae Mucha riqueza A nuestra relación Entonces empezamos Ya a trabajar Realmente en equipo Porque eso somos Estamos dentro De una misma empresa Somos un equipo Y estas diferencias Que tenemos Que muchas veces Son bien marcadas Pero bueno Al paso del tiempo Hay gente que dice Oye Es que fulano Ya es como fulanita En el matrimonio Ya ella es como él Mira Por ejemplo Él era muy Muy suelto Muy desprendido Y ahora Ahora es muy Ya se hizo como ella Ya se hizo muy agarrado Pues vamos A través del tiempo A través del paso De los años Vamos obteniendo Ciertas cualidades O ciertas cosas No características Pero realmente Se mantiene Esa esencia De tanta diferencia Es que Una relación de pareja Que ahorita Estamos hablando Específicamente De esto Una relación de pareja Debemos de tener en cuenta Que somos negociadores Tenemos que Negociar Cada situación A la que nos enfrentamos Donde no hay Un común acuerdo Donde hay Dos opiniones Que están Bastante Y que son Bastante diferentes Tenemos que negociar Tenemos que sentarnos Así como se escucha En política Sentarnos Y deliberar Negociar Y platicar Al respecto Cuáles son las ventajas De la posición Que yo tengo De lo que yo estoy viendo Y cuáles son Las situaciones Desfavorables Igual De la otra parte Cuando podemos Poner Aunque sea por escrito O por lo menos Platicarlo Y hablarlo Ok Si lo hacemos A tu manera Tenemos Estas posibilidades De triunfar Y estas posibilidades De no hacerlo Correctamente Si lo hacemos A mi manera Y entonces Juntos Platicando Es más fácil Ponerse de acuerdo Diciendo Ok Creo que esto Es lo mejor Vamos a hacerlo A tu manera Hoy O vamos a hacer Una parte De lo que tú Estás diciendo Y una parte De lo que yo Estoy proponiendo Eso es mucho Más fácil Debemos de tener En cuenta Que si somos Un equipo Debemos de aprender A negociar Debemos de aprender A platicarlo Y ponernos de acuerdo En cada situación Dejar a un ladito Ahí De cierta manera El machismo Dejar a un ladito Ahí que yo soy El que dice O el que decide Sea la mujer O sea el hombre Dejarlo ahí A un ladito Y ver de qué manera Podemos ceder Un poco de ese terreno Para realmente escuchar Para realmente ver Hasta dónde podemos aportar Pero mira Gaby Yo creo que en una relación De inmediato Nos cerramos Cuando empezamos A percibir Que nos están manipulando Que nos están manejando Que la otra pareja La persona Quiere hacer las cosas A fuerza A su estilo No es que yo si sé Es que yo si las puedo hacer Y desde ahí Ya si no hay una apertura Real de corazón Para ver Cómo Cómo lo podrías solucionar Tú Digo En nuestro caso Gaby Hablando de aquí Yo te he tenido que preguntar Algunas cosas Y yo te he dicho Oye Gaby Tú cómo ves Tú Cómo Qué te parece este asunto Porque Nos sorprendería Cuánto Mis amigos Cuánto Cuán diferente es Tu óptica Como mujer A la de un hombre De cierta manera El hombre tiende a ser Un poquito más Como que práctico A que las cosas Se solucionen Y ya si O como Vaya resultado Pues bueno Le damos vuelta a la hoja Y la mujer no Conecta más las emociones Ve más los detalles Entonces es importante Capitalizar Nuestras diferencias Mario vamos a tener que ir a un corte Y regresamos en un momento No le cambie por favor Porque esto va a poner bueno Puedo ser feliz Caminando a red Me llevo a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo Donde el textil Gracias por seguir con nosotros Estamos hablando de las diferencias Mario Que debemos de capitalizar Nuestras diferencias Como pareja Que somos diferentes De verdad Si, si somos Bastante diferentes Y no estamos hablando De las diferencias físicas Estamos hablando De las diferencias Que tenemos En nuestras cualidades En nuestras habilidades No hay una personalidad Completamente igual En todo el mundo A la mía Ni a la suya Eso es bueno Definitivamente Eso es bueno Cada persona Tiene riquezas Y tiene cosas Muy buenas Que aportar En una relación Eso Desde ese punto de vista Deberíamos de partir Para poder hacer un equipo Como decías hace un momento Lo primero es Tener una Pues una disposición A trabajar en equipo Somos un equipo Antes que otra cosa Como pareja Y debemos de aprender A trabajar como tal Debemos de aprender A comunicar A comunicar Nuestras Nuestras diferencias A platicar Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Y sobre todo Poder negociar Primero se necesita Escuchar a la otra parte Y no partir De que nosotros Tenemos siempre la razón Eso es muy importante Yo creo que cuesta Cuesta definitivamente Entender esto De que estas diferencias A veces Nos van a traer Ahí choques Confrontaciones Conflictos No todo Que aburrido sería la vida Si fueras exactamente Igual que yo Igual que tú Todo Mismos gustos Mismos todos Hacemos las cosas igual Todo Que aburrido sería Que además Que imposible O sea Definitivamente Imposible Cada uno de nosotros Con nuestros propios pensamientos Con nuestras propias conclusiones Con nuestra manera De hacer las cosas Con gustos Etcétera Pero Dentro de todo esto Usted se ha puesto a pensar Si realmente Estoy contribuyendo A enriquecer A la persona Que está conmigo O Estoy contribuyendo A que No crezcas Sino que Al contrario A que tengas pérdidas Tenemos Que enfocarnos Y meternos A este asunto De las diferencias En este sentido En que ambos Nos necesitamos Y en que ambos Somos complemento Y en que ambos Vamos a aportar Si no lo pensamos así Que vamos a aportar Entonces Vamos a establecer Un juicio Vamos a etiquetar A la otra persona Y lo que vamos a hacer Es tú siempre eres la misma Tú siempre piensas igual Tú siempre esto Entonces vamos a condicionar Ya su pensamiento Y su manera De razonar las cosas Gaby O sea yo no te puedo estar diciendo Es que tú siempre andas así O es que tú siempre piensas De esta manera Pues no Realmente no Porque eso no nos lleva A ningún lado Como dijiste ahorita Pues hay que escuchar Si es difícil Definitivamente Ha sido muy difícil Pero trabajando Trabajando sobre estas diferencias Yo creo que Podemos ver cosas Extraordinarias Y sufrir No sufrir Pérdidas Que finalmente es lo que nos interesa Y uno de los beneficios Que tenemos Cuando somos diferentes Por ejemplo Mire Esto es Esta es una mano Y yo estoy viendo Esta parte de mi mano Y yo puedo decir Ah es pequeña Tiene un dedo aquí Y unos chiquitos Dobladitos acá Pero él está viendo Otra cosa Desde aquella parte Tú estás viendo otra cosa Y hasta puedes decir Que trae un anillo O dos anillos Pero yo no los estoy viendo Te das cuenta Pero es el mismo objeto Es la misma situación Pero él está viendo Desde una perspectiva Y yo estoy viendo Desde otra perspectiva Distinta ¿En qué nos beneficia eso? Yo puedo tener Otros ojos Que vean Las cosas Desde donde yo No puedo verlas Las cosas Tienen Áreas Escondidas Porque nosotros Hay algunos Rasgos De nuestra personalidad Que nos impiden Ver algunas cosas En una situación Ciertas características Cosas buenas O cosas malas Como usted quiera decirle Pero la otra parte Puede verlas Ellos emiten un juicio Desde esta parte Y de este lado Emitimos otro distinto Pero qué tal Si lo platicamos Y ponemos ambos juicios En la mesa Ah o sea Oye Es esto Pero también es esto Qué padre Se puede tomar Una decisión Más acertada Cuando tenemos Dos puntos de vista Por lo menos De hecho Gaby Se ha dicho Que la mujer Tiene una vista Una visión Periférica Una visión Un arco Más amplio Y que el hombre Pues es de cierta manera Un poquito más Más directo Más direccional Hacia las cosas Unidireccional Sí Verdad Entonces También la mujer Tiene como un cierto radar Para detectar algunas cosas Algunas áreas Que el hombre no tiene Y que el hombre a la vez Fue creado con un impulso Para la conquista Si nos ponemos a pensar en esto Pues vemos la manera En que juega un niño Con sus carritos Y los choca Y los avienta Y ahí se entretiene Y la mujer Pues está con Con un bebé Con un No sé Como Una muñequita Que la peina Y o sea Desde ahí Nosotros vamos notando Estas grandes diferencias Pero que finalmente Ya cuando crecemos Y ya cuando las llevamos Al matrimonio Pues caray O pueden ser El motivo de separaciones Gaby O pueden representar Esta unidad Este conocimiento De ambos Que todos estamos Supuestos Y prácticamente Estamos siendo Como exigidos A conocernos Realmente a conocer A explorar A ver que Porque mire No hay error Más grande Que usted Y yo digamos Es que ya la conozco Es que siempre Siempre es así Ay no Ahí viene Y es el mismo No será Que acaso Es el mismo Y sigue con las mismas cosas Porque usted Ha contribuido a eso Y que ya Está tan automatizado El asunto Que la pareja Llega a pensar Cuando hemos aconsejado A algunas gentes Gaby Nos dicen Es que yo ya no le quito A ella de la cabeza Este asunto Ella ya piensa Que yo siempre Voy a llegar así molesto Ella piensa Que yo siempre Voy a tratarla De esta manera Y eso no es así Ya como un clamor Quítame esta etiqueta Exactamente Tú estás dando Por hecho algo Exactamente Otro beneficio Mario Sería El de que Si tenemos diferencias Y la otra parte No piensa exactamente Igual que yo Podemos ser más flexibles Nos ayuda A practicar La flexibilidad Para que una persona Pueda ser exitosa Tiene que Tener la disposición De 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 poder Retractarse De decisiones De poder Considerar Otro punto de vista Que no es el propio Para poder llegar A una meta O para poder Progresar Cuando nosotros Tenemos En el día a día Hay una pareja A la que Es diferente A nosotros Aprendemos Y practicamos Sobre la marcha A ser más flexibles Y eso nos ayuda A poder estirarnos Más fácil Hacia la meta Si No podemos estar Tan duros Tan rígidos En una En una situación Ahora Que tanto le pesa A usted Que digan Es que Su pareja Es mejor En esta área Es que Oye No mi comadre Ahí si A ella Déjale el dinero Porque ella Lo va a administrar Muy bien Él no Que tanto le pesa Eso al hombre De que resalten Los atributos De su pareja Que tanto le pesa También a la mujer De que Digan que Ella no es buena Para esto Que tanto pesa En las relaciones Donde usted se mueve En la sociedad Eso Gaby También vamos a ver Que Híjole Que hay que admirarnos Que hay que Resaltar Pero también Hay que irnos Con sabiduría Gaby En la toma de decisiones Hay que empatar Este asunto Y es ahí donde Muchas de las veces Nos detenemos Pero de que hay beneficios En reconocer las diferencias Los hay Definitivamente Y después de que Hemos considerado Que hay otros puntos de vista Que ya somos más flexibles También nos aporta Como un beneficio El que podemos Ampliar nuestros horizontes Podemos No solamente Tener Este objetivo A corto plazo Sino este también Que no había considerado No se me hacía atractivo Pero a los ojos de él Me está diciendo Mira Esto nos puede convenir Por esto Porque nos va a generar Finanzas Porque nos va a generar Una estabilidad emocional O en la familia Cualquiera que sea El beneficio Entonces tú lo consideras Y dices Wow O sea Ya se me amplió El horizonte Ya puedo tener acceso A más cosas De las que yo trae aquí Pensando Eso es buenísimo Eso nos abre el panorama Y otra cosa Es cómo hacer las cosas De otra manera No siempre Como yo las hago Las digo Sino de otra manera También Porque nos damos cuenta Que los dos vamos Al mismo lugar Los dos vamos Con el mismo objetivo Pero resulta Que tú lo vas a hacer De diferente manera A la mía Y ya nos encontramos Ahí chocando Y peleando Y al final Oye Pues es que yo también Estaba pensando lo mismo Pues es que yo también Te estoy diciendo Eso de la mujer Es lo que yo te decía Yo siempre te estuve Remarcando esto Pero tenía que venir Mi comadre O tenía que venir Mi compadre O ya ves Hasta que te lo dijo Otra persona No Quizá no es solamente eso Quizá es que usted No supo cómo comunicar O cómo comunicamos Puede ser Pero puede ser Que lo comunicó bien Pero la otra parte Tiene ahí ya Como que una predisposición Es correcto Y no lo considera Y no es correcto Tampoco Pero lo que sí No se vale Pues quejarse De que si somos Tan diferentes Entonces Aún así Nos amamos Aún con nuestras diferencias Fíjate Gaby Qué interesante sería Si yo te dijera Por ejemplo ¿Tú qué cambiarías de mí? No Pues no Esa es una pregunta Es más Es muy difícil A ver ¿Tú qué cambiarías De mi temperamento? ¿Tú qué cambiarías De mi manera de ser? Fíjate que Una lista Ya sé que nada Ya sé que diría No Te amo tal como eres tú No por Dios No 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 Qué mal Lo estoy echando yo solo Es como él En esa parte No definitivamente Sí me acuerdo Gaby Que tú muy seria Y yo pensaba Pues Gaby está enojada O no le cayó esta persona No sé Pero bueno Ahí fuimos poco a poco Ahí hemos tratado Poco a poco De limar esto Nos vamos a tener que ir Queremos hacerles una Atenta invitación Este viernes 15 de junio En un hotel que está Enfrente de la Macroplaza La típica y la ya tan esperada Conferencia Que da DIN para todos ustedes Gratuitamente Viernes 15 de junio Tenemos un invitado especial Y tenemos una conferencia Que va a tocar tu corazón Y que te va a ayudar a crecer Gracias por seguirnos Y gracias por estar con nosotros Ya entendí que podemos Capitalizar nuestras diferencias Siga aquí en Canal 28 Gaby Ya entendí Ya entendí Y me gustas porque eres diferente Y me gustas porque eres diferente